Stinky participó en la búsqueda de personas vivas en el terremoto de la Ciudad de México en 2017. Este destacado elemento de protección civil y bomberos del municipio de Guadalajara trabajó más de una década para salvar vidas. El oficial canino murió el 15 de octubre en las instalaciones de la Base 4 de Bomberos de Guadalajara. Ahora, elementos de la dependencia le hicieron un homenaje póstumo, además de hacer la entrega de un reconocimiento al escuadrón canino entregado por la Coordinadora de Construcción de la Comunidad, Andrea Blanco. Stinky era especialista en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y en la detección de explosivos. Actualmente, la coordinación cuenta con seis binomios caninos utilizados para distintos fines. A la ceremonia del homenaje póstumo del oficial canino Stinky y entrega del reconocimiento al escuadrón canino, asistió el alcalde interino Francisco Ramírez Salcido. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz. Aprende en la Limpa Suprem